¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que me dices Aunque nunca lo que me dices Aunque nunca lo compartas Yo sé bien lo que me dices Yo a tu lado he caminado Yo sé bien lo que me dices Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba la cruz, fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo. La cruz, fue porque te amo, nadie te ama, nadie te ama, nadie te ama, nadie te ama. La cruz, fue porque te amo.